horóscopo de cáncer para hoy domingo 18 de julio de 2022 si estabas pasando una mala racha económica cáncer las cosas van a cambiar no te preocupes tanto por los pequeños problemas que son transitorios si te planteas comprar una casa es mejor que esperes todavía un poco más te han molestado algunos problemas en el trabajo pero van a pasar pronto en el amor será necesario que pongas de tu parte para no caer en actitudes posesivas o celos no prestes atención a los comentarios de las personas fracasadas y con recelos tendrás ganas de salir moverte o planear un viaje no dejes de hacerlo si puedes te sentirás vital y te recuperarás pronto de cualquier malestar que tengas tus problemas de salud disminuyen gracias al cambio de actitud que has tenido harás reformas en tu hogar que repercutirán positivamente en tu calidad de vida deberías hacer un poco de deporte para descargar energías y sentirte bien cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora